El que sea un equipo grande, que mostraron interés, que hay un proyecto lindo, así que son cosas que a uno lo seducen y que bueno, que venimos a un equipo que es muy importante, no solamente en Quito, sino en todo Ecuador y venimos a tratar de colaborar, a poner nuestro lenito de arena. No, el proyecto con jugadores jóvenes, con jugadores que ya han tenido la suerte por la campaña anterior, han podido irse a otros clubes y mejorar sus posibilidades y los que han quedado acá tienen mucho potencial y esperemos hacer las cosas bien y aspirar a sueños grandes. Yo aspiro y sueño a pelear arriba, así que tendrá que ser un sueño de todos, tendremos que aunar esfuerzos y tratar de pelear arriba porque se puede hacer y no es imposible.